Para analizar este contexto nos acompaña desde Chicago el abogado y analista político Jorge Montes. ¿Cómo está? Bienvenido, señor Montes. Muy buenas tardes, Gladys, y gracias por la invitación. A usted gracias por estar estos minutos para que comparte su punto de vista como analista político de esta campaña electoral que, bueno, cada día se pone un poco más intensa, ¿no? Y en este caso, con este episodio que compartíamos de esa camioneta con la imagen del presidente de Estados Unidos atado de manos y pies, la verdad es que uno reflexiona sobre, bueno, cuál es el límite en los mensajes electorales, porque aquí estamos hablando del presidente de Estados Unidos, qué mensaje se le está dando al resto del mundo, ¿no? Quizás lo quisieran ver así, pero nada favorable para esta nación. ¿Cómo lo ve usted? Gladys, todos los días parece que los de Estados Unidos se convierte en la política, se convierte estilo tercer mundo, en la cual se hacen tantas cosas desordenadas, tanta violencia, tanto escándalo, es algo surreal que estamos experimentando en este país realmente, Gladys, que jamás se ha visto este nivel de intensidad, este nivel de pasión por los dos lados, ¿verdad? Y drama. Claro, porque es que lo que le decía también, señor Montes, es el tema de que está, pues, como mensaje enviándole al mundo a Estados Unidos. No es cualquier persona la que aparece en esa imagen, es el mandatario de este país, de una de las potencias que tiene que lidiar con conflictos muy complejos. Gladys, los Estados Unidos era el país dorado que llevaba el estandarte para todo el mundo sobre cuál es la norma que se debe de llevar a una democracia, verdadera democracia. Y como te digo, ahora ya parece, empieza a parecer como un país del tercer mundo con candidatos a la presidencia que están a la misma vez encarando cuatro juicios criminales, por ejemplo. Y son días que nunca se han visto y es algo triste, la verdad. Y bueno, habría que entonces también revisar lo que es el comportamiento del electorado, ¿no? Porque el electorado, bueno, por un lado está cada día rechazando más la idea de ambas figuras, por lo que representa cada una y dentro de incluso la edad que tienen ambos, ¿no? Ese es parte del punto importante incluso con los demócratas. Pero por otro lado también hay un grupo radical que más bien comulga, en este caso con lo que puede ser un discurso divisionista, polarizante, cuyos peligros sabemos, pues, ¿no? Ya los tenemos incluso con ejemplos contundentes en otros países de la región, por mencionar al continente americano, sin ir más allá. Gladys, me gustaría hacer hincapié sobre un punto que hiciste, la edad de los candidatos. Estoy de acuerdo que los dos partidos tendrían que haber producido un candidato más energético y más joven, etcétera, con tanto político que tenemos y tanta gente tan dotada que son brillantes en la política. Tuvimos que quedarnos con los viejitos, la verdad. Pero déjame, hago una observación importante. No sé cuándo conozcas tú de la iglesia mormona, pero yo soy estudiante de la religión también, y la iglesia mormona es dirigida por un grupo de viejitos de 90 años para arriba. Y es una de las iglesias más organizadas del mundo, más ricas, más organizadas, con viejitos. Así que como que descreditamos mucho el valor de personas de la tercera edad, incluyendo Trump. Yo no desacredito la edad, yo lo que puedo, o lo que podría tener dudas, quizá, y no voto. Ojo, esto solamente es una percepción como, pues, residente de este país, es a lo que ya se enfrenta un Biden en este mandato, con la edad que tiene, pues las señales que estaría dando y que preocupan de aparentes problemas ya físicos, de salud, que pueden ser contraproducentes para asumir un segundo mandato. No cabe duda de lo que dices, es verdad. Lo vemos cuando camina el presidente Biden por los escalones a su avión, que va cuidadosamente, que se ha tropezado, que con razón está perdiendo mucha juventud. También te das cuenta, las estadísticas muestran que está perdiendo mucha juventud. Y pudiéramos encontrar a un candidato más joven para el partido demócrata, sin duda. Ese es un desafío para ellos todavía, ¿no?, de cara a las elecciones de noviembre. ¿Puede ocurrir, señor Montes, como lo ve? Sí. Al final cambien por otra opción, ¿y quién podría ser la opción? Mira, teóricamente, muy teóricamente, esto puede acontecer en la convención que va a acontecer aquí en Chicago, o, por cierto, en el mes de agosto, si no me equivoco, pudieran, y me parece que ha habido por lo menos un antecedente en hace 100 años, o no recuerdo cuándo, que al último momento se presenta otra alternativa. Lo dudo mucho, porque ya para estas alturas ya invirtieron mucho en Biden. La verdad es que sí tiene muchas cosas positivas de que podemos hablar de él, a pesar de que le echan por la economía. La economía no ha estado mejor nunca. La inflación está fuera un poquito de control, ¿verdad? Pero la gente está bien económicamente y ha hecho otras cosas muy buenas, pero pues, ¿cómo quisiéramos que estuviera más joven?